Chikarek alowski Que hermoso Que hermoso destino Que hermoso trayecto Si, si Hace rato No sucedió de esta manera ¿Tenemos gente o no? Si, un squad Todo bien impecado El virus se cree que tienen gente ahí enseguida Tienes uno ahí Pero no quedas en tu espalda Pero como se ve el útero ahí Vamos para acá A la verga me equivoqué Si escuchan un humo Fui yo, perro Ah, no veo qué hay ¿Y cómo salir de aquí? Es que hay un bolito de aquí, güey ¿En naranja dices? Si, güey, naranja Ok ¿Cómo fue? A ver si hay una mira aquí Voy a mover vuelta para atrás Verde ahí arriba Ok A ver si hay una mira Kontra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tampoco, no estoy cazando No he escuchado ni visto movimiento A lo mejor cruzó la calle El que había caído a este lado Es en la isla mamón Tenemos paquetazo Tazo Tenemos un problema El peor es que si estos vatos ven que Abrimos el globo Si No, si lo ponemos acá arriba No estoy yo Ya los vi ¿Dónde están? Ahí hay uno Están cruzando la calle Escuché una barca Ántame Ahí está uno Bueno Puedo ver si encuentro más pack 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 Puedo ver si Encuentro un vehiculo, voy a tratar de ir aca arriba Ahi uno marcaste, ahi esta un jeep Ah pues, hay que hacer la gacha Tiene que ir mas cercanero, le queda mas cerca ahi Ah, ahi voy pues Y va sin cabrones porque hay que cruzar... Bueno agarramos lancha no? Ahi voy ahi voy, ahi voy El glider aquí Si viene alguien en bicicleta Es el pinche examen No? No encontre Salió verga Salió verga No hay que comer caldo agrio Tu por otro carro Y todo va a pulir por el virus Todo va a pulir por el virus No hubiera ido por el Finchi caldo amargo que has comido Quítale el hueso wey Está en el culo wey Que hay un Dacia, a ver si lo van a luchar o a ver si lo van a agarrar apenas, no sé A esas alturas ya no me importa Si, si, si si, estoy buscando para, con una esperanza Oh madre Por el glider Se va De frente, bien por el Dacia Tres vatos a la verga Ah, no viene nadie? Bueno No, wey Puedo ponchar Baja tu, wey, déjalo ahí Ponchalo, ponchalo, sí, ponchalo Perdida, wey Es por el blue ship del careco Se fueron los vatos Sí, ya Ya lo llevaron ¿Lo tiraron al careco? Probablemente sí, voy mirando la esquina Se va No ¿Es el blue ship del careco? No, apenas voy mirando con él No Ahora sí Juga No Puñetas a la verga Tengo a su madre el slider, amigo No No Oh, no mames, wey No, wey Se lo juro, que chingo su madre el slider, wey Finchie virus Se lo juro Es que es teorado a la verga Carro, 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 carro ¿Dónde? Frente, wey Frente, wey Ya lo vi Ah, pero es un cocorazado No le voy a tirar ni de pedo, wey Una moto ahí en la entrada norte de Poliana De George Bush ahí Tu única esperanza está aquí Que sí Madre A la perga, wey Jajajaja Con una perguiza, me dieron en calor, wey Son los vatos, wey Son los vatos que me mataron Sí, son los mismos, son los mismos del careco, wey Ah, vale, 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 vale Pues sí ¿Cómo me tumbaron? Se trae el pinche chaleco entero, vete a la verga, güey. Eran las piernas, amigo. No, el casco también lo traigo entero, güey. Salimos 377 y el casco 100, güey. Pueden la nuca, güey. Ahí estaba una antena en el hospital, güey. ¡Hop! ¡Bye! ¡Bye! Un minuto, güey. ¿Está bien? De que lleguemos, chame, para allá. Usted me doy un beso, un arma. Está ahí en Sosnova, güey. No tengo que meter hasta allá, güey. ¿Y el virus? ¿Por qué no está viendo el virus donde te que estaba en tu salvación? Hace media, güey, que ya se grababa la moto, güey. ¿Dónde? ¿Esta moto, amigo? ¿Cuál? ¿Qué? Que tenía que estar en la entrada de Yori, güey. ¿Estaba en la entrada? Eh... Verde. Al sur, no. Al sur, amigo. Ah, que es para allá? Es que apenas dos para allá, güey. Pero hace un chico que está ahí rondando donde mismo, güey. No, amigo. ¿Qué manera de meter? Otro ni gasolina, güey. No, amigo. No, amigo. No, amigo. No, amigo. 118. Hay luz en los barcos estos, ni siquiera, güey. Vaya la vez. Modo par. Puta madre. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa, amigo? Pues es que no hay nada, amigo. Para lootear. ¿Y? Me mataron, amigo. Te enguardo. ¿Dónde te muriste la verga? Ah, te pasaste lanza. ¿Dónde iba a caer, amigo? Ya no traemos gasolina, eh. Sosnova, te he dicho, güey. Vaya por ti. Te agarras balas. Valió verga, pero no hay gasolina, güey. En la calle ahí de perdida. Mira, allá... Hay un buggy. Atrás. Y... debe haber algo. Un retero. Hay gente, güey, güey. Sí. No hay nada. No hay nada. Al verga como tiene caída el REGUNNAO, pues. La está moviendo a la derecha, güey. La está moviendo a la zona, güey. El carro está por ahi, a la derecha, güey. Deja todo eso, güey. Ya no tenemos gasolina. Vivo de eso Hay un muertito ahí enfrente Dos muertitos Cuatro muertitos Cuatro muertitos Quiero un medic hit Para amigo Traigo cuatro Ese carro lo puedes usar ese jeep Un pochado que te lleve a la zona de perdida Aquí ya nos va a pegar bien duro Quiero mermar esto que quiero Ahí están los humitos mermadores Enfrente a la izquierda Ahí va, ahí va No te esperes amigo No te esperes amigo Estos dos putas Salguil y Sud Lo debieron de haber tumbado Mótala Déjame botiquín ahí amigos Déjame botiquín amigues Traete un carro Tengo cuatro Uy no mames Aquí agar botiquín Valí verga Aquí tengo botiquín Aquí tengo botiquín Y aquí hay una moto amigo Para tres ¿Verdad? He chivirus Uno tiene que caer en la verga Agarraro un carro Que perros, que perros Mochila 3 para morir con Hay una moto Vamos a poner el ultimo botiquín No, mi compa, ya Bye Oh no, virus Vamos a ir más rápido la zona Hay una moto atrás, pero ahí van, ahí van, pues no Todavía que era, le llevaba a su salvación Nero, no mames, wey Que, que, wey Esta es la moto, wey Le valió pinto, el nero nunca la vio, wey No Si la vi, pero, dije, ya va, si lleva la zona Si, mon Ya tienen con que curármela, a ver Queda un mediquito Carrico tenía razón de haber agarrado a esos que estaban ahí Pero no se le quería dar la razón Paquete No, no me hagan la zona ¡ şekil, sí, no! ¡ XD Allá, vengan a la zona Aерan ¡Focho, sí! ¡Focho, sí! ¡Focho, sí! ¡Focho, sí! ¡Focho, sí! ¡ what the hell, los miguelos! ¡Focho, sí! de los niños sí 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 porque esto no 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 el experimento denigrante esto así es